amigos buenas tardes días que sea que estén viendo este vídeo bueno pues traemos la actualización de este calamondín o mandarina china no sé si recuerden tenemos por ahí bueno tengo con esta con este calamondín como año año y medio y bueno pues teníamos el otro vídeo que ya igual estaba repleto de mandarinas las tiro las tiro todas y bueno ya le volvieron a salir pero miren qué cantidad de mandarinas como pueden ver pues le cambiamos la únicamente la maceta y le hacemos le hicimos la poda de algunas de algunas ramas que no necesitaba y bueno la fíjense como algunas ramas se las doblea con alambre pero por ejemplo la idea del bonsai es que precisamente por el tiempo con el tiempo por el paso de los años se van doblando sus hojas esto porque porque al caer la lluvia cuando les cae la lluvia a los árboles y que se mojan todas sus hojas el mismo peso y el crecimiento tan largo las va doblando bueno en este caso pues solitas por el peso de la de las mandarinas pues las va haciendo así pues ahí está la actualización le voy a cortar una ramita por aquí que no que no nos sirve no se la quería quitar porque hay una es como un ápice un doble ápice pero no no ni me gusta ni nos sirve y si llevaba unas una frutita por ahí entonces por eso tampoco se la quería se la quería cortar pero bueno finalmente no nos sirve así que esta la vamos a cortar esta la vamos a apoderar miren les digo ya lleva una a ver si se alcanza a apreciar en la puntita miren ahí está ahí está la mandarinita muy chiquita pero bueno por eso es que no que no le quería cortar y bueno pues esta también la aboné le puse un abono muy bueno que nos ha funcionado y como pueden ver miren sigue floreando eh va a echar más frutita va a echar más frutita ya por aquí más flores acá tiene más en el lápice y allá atrás miren en fin la otra vez yo le conté como unas 90 mandarinas algo así la verdad es que me gustó muchísimo este arbolito por acá yo creo que no nos sirve bueno todas estas que van hacia arriba no nos sirven aunque están muy pegadas aquí al tronco aunque van hacia abajo la verdad es que no le he querido no le he querido podar mucho porque donde quiera trae trae mandarinas perdón bueno y bueno pues esa es la razón por la que no no quise podarle algunas ramas porque la vi repleta de de flores y pues ya trae ya todos los frutos la verdad es que los los he hecho todos en un transcurso de de dos meses aproximadamente la verdad es muy muy bonito el arbolito y bueno pues ahora que los tire todos y le vamos a tener que cortar algunas ramas que la verdad no nos sirven y pues lo vamos a hacer más chaparrito y probablemente ya lo cambiemos a una maceta más chica que hubiera ser hasta esta misma si la recortamos no solo compramos una de manzay verdad y bueno miren pues ese es el el arbolito de calamondín que ya va agarrando que ya va agarrando forma vale 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 y bueno pues estos estos frutitos si se comen solo que tienen que estar bien bien maduros porque la verdad son un poco un poco ácidos entre agridulce es agridulce entonces pues si se los quieren comer pues nada más que estén súper maduros vale 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 vamos a darle un poquito de vuelta para que lo vean por en la parte de atrás del arbolito pero bueno ya haciéndole un trasplante vamos a ver que lado nos funciona mejor vale vale pues ya saben como siempre les recomiendo el canal para ver más arbolitos más arbolitos frutales o bonsai y pues suscribanse compartan el vídeo comenten y pues nos vemos en un próximo vídeo vale que tengan buen día portense bien que nada les cuesta y los saludo a su amigo Ariel Ceballos Millán desde México también saludos a Argentina, Estados Unidos, Brasil, España que nos ven ya nos ven de muchos países y bueno acabamos también de llegar a los 1500 suscriptores me da mucho gusto y muchas gracias a ustedes por hacer posible este canal y pues ahí la llevamos vale nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 Gracias. 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 Recuerden, teníamos por ahí... Bueno, tengo con este calamudín como año o año y medio. Y, bueno, pues teníamos el otro video que ya igual estaba repleto de mandarinas. Las tiro todas y bueno, ya le volvieron a salir. Pero miren qué cantidad de mandarinas. como pueden ver le cambiamos únicamente la maceta y le hicimos la poda de algunas ramas que no necesitaba y bueno fíjense como algunas ramas se las doble con alambre pero por ejemplo la idea del bonsai es que precisamente por el tiempo con el tiempo por el paso de los años se van doblando sus hojas esto porque porque al caer la lluvia cuando les cae la lluvia a los árboles y que se mojan todas sus hojas el mismo peso y el crecimiento tan largo las va doblando bueno en este caso pues solitas por el peso de las mandarinas pues las va haciendo así pues ahí está la actualización le voy a cortar una ramita por aquí que no que no nos sirve no se la quería quitar porque hay una es como un ápice un doble ápice pero no ni me gusta ni nos sirve y si llevaba una frutita por ahí entonces por eso tampoco se la quería se la quería cortar pero bueno finalmente no nos sirve así que esta la vamos a apagar a ver si se alcanza a apreciar en la puntita miren ahí está ahí está la mandarinita a ver si se aprecia ahí está muy chiquita pero bueno por eso es que no que no le quería cortar y bueno pues esta también la aboné le puse un abono muy bueno que nos ha funcionado y como pueden ver miren sigue floreando va a echar más más frutita ya por aquí más flores acá tiene más en el lápice y allá atrás en fin la otra vez yo le conté como unas 90 mandarinas algo así la verdad es que me gustó muchísimo este este arbolito por acá yo creo que no nos sirve bueno todas estas que van hacia arriba no nos sirven si aunque están muy pegadas aquí al tronco aunque van hacia abajo la verdad es que no le he querido no le he querido podar mucho porque donde quiera trae trae mandarinas perdón bueno y bueno esa es la razón por la que no quise podarle algunas ramas porque la vi repleta de de flores y pues ya trae ya todos sus frutos la verdad es que los los hecho todos en un transcurso de de dos meses aproximadamente la verdad es muy muy bonito el arbolito y bueno y bueno pues ahora que los tire todos le vamos a tener que cortar algunas ramas que la verdad no nos sirven y pues lo vamos a hacer más chaparrito y probablemente ya lo cambiemos a una maceta más más chica pudiera ser hasta esta misma si la recortamos no solo compramos una de manzay verdad y bueno miren pues ese es el el arbolito de calamondín que ya va agarrando que ya va agarrando forma amén y bueno pues estos estos frutitos si se comen solo que tienen que estar bien bien maduros porque la verdad son un poco un poco ácidos entre agridulce es agridulce entonces pues si se los quieren comer pues nada más que estén que estén súper súper maduros ok vamos a darle un poquito de vuelta para que lo vean por la parte de atrás esta es la parte de atrás del arbolito pero bueno ya haciéndole un trasplante vamos a ver que lado nos funciona mejor dale amigos pues ya saben como siempre les recomiendo el canal para ver más los arbolitos los arbolitos los arbolitos frutales o bonsai y pues suscribanse compartan el video comenten y pues nos vemos en un próximo video vale que tengan buen día portense bien que nada les cuesta y los saludo a su amigo Ariel Ceballos Millán desde México también saludos a a Argentina Estados Unidos Brasil España que nos ven ya nos ven de muchos países y bueno acabamos también de llegar a los 1500 suscriptores me da mucho gusto muchas gracias a ustedes por hacer posible este canal y pues ahí ahí la llevamos vale nos vemos en un próximo video adiós chau Gracias. Gracias. Gracias.